¡Hora de entrenar! ¡Matar a Paz! ¡Me tengo por aquí! Y la última víctima de Batman no ha dicho ni uno. ¿Quién será el siguiente? ¡Era verdad! ¡Está herido! ¡No! 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 ¡Bájame! 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 Dispersaos. Buscad bien. Pensaba que la cárcel era el mejor lugar para buscar asesinos. ¡Se me quedó! Tiene que haber muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Me puedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!